Como os dije ayer en el directo, voy a haceros un pequeño vídeo sobre mi mini 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 museo y preparo aquí un pequeño foco. Bueno, pues la habitación todavía está muy verde porque me faltan varias cosas y tengo cartelitos y demás. Pero bueno, vengo a enseñaros esto en concreto. Vamos a empezar por este cuadro. Es un cuadro que tiene mucho tiempo. Como veis, tengo que reparar el marco. Y bueno, se trata de las medallas. Estas son medallas de mi abuelo por parte materna. Que era mecánico aeronáutico. Y como veréis, pues... Hay muchas insignias, os voy a explicar qué son. Bueno, en concreto... Bueno, esa es la foto de mi abuelo. Esa insignia que veis ahí es una insignia de un curso de técnicos en Zaragoza. Y como curiosidad, cuando se estaba sacando ese curso, toda su unidad se mató en un accidente de avión, en unas maniobras. Él sobrevivió porque estaba en el curso. La 721 era la unidad a la que pertenecía, que tenía sede central en Alcantarilla. Y bueno, alrededor vemos un cordón de la victoria. Como vemos, está marcado como 1936-1939. Lo cual no entiendo por qué realmente la tiene. O sea, por qué la tenía. Porque él no participó en el bando nacional. Estuvo de secretario de un comisario político en Almería, por parte de la República. Pero luego, pues cuando fueron a hacer limpieza de represión en Almería, él tenía 16 añitos. Se libró de estar en el frente por un este médico que le hicieron. Tengo todos los papeles. Y bueno, pues un amigo de mi abuelo, que mi bisabuelo, perdón, tallaba ataúdes, cruces y esculturas de Semana Santa, pues habló con un amigo suyo que era de Falange y le hicieron unos papeles diciendo que mi abuelo pues era falangista. Y no sé por qué le dieron el cordón de la victoria. Esos otros rombos del aire, no son de la academia general del aire. Estas insignias son de las 100 horas de vuelo, si no me equivoco, si me equivoco os lo pongo en pantalla. Pero creo que no. Esa insignia es de vuelo americana y la intercambió con algún americano. Pero aún así la puse porque me parecía bastante curioso. Esas tres medallas son al mérito o a la constancia, ahora os voy a poner en pantalla. Esas son las medallas que se llevan cuando estás de faena, pues llevas esos ribetes, que son las tres que corresponden a la cinta. Ese es el símbolo que lleva en la gorra, la cual también tengo junto con el uniforme. Y estos son galones de cabo y de alférez. También tengo las sombreras, etc. Bueno, llegó a ser capitán general del ejército del aire. Pasamos a la segunda bandeja, la cual todavía está incompleta porque todavía me tienen que llegar muchas cosas, ahora os contaré. Bueno, hay cosas que son originales y hay cosas que evidentemente no. Esto es una pilovka fabricada en el 86 y bueno, pues es una pilovka rusa, podéis encontrarla muy barata, ni veréis por 15 euros, desde Rusia os la mandan. Bueno, ya no sé tal como están las cosas con el enfrentamiento, ya no sé... Esta granada, que seguramente la viste en un vídeo de modelaje, la hice yo, es de resina. Y ahí queda chuli. Todas esas vainas, tenemos una vaina de mossing, una vaina vacía de mouser, una entera de mouser, otra vacía de mossing actual, un lever y otro mossing. Estas dos, estas tres, perdón, son de la guerra civil y el lever también, que las encontré en Teruel. No sé si recordáis el vídeo, lo voy a poner. A ver, os prometo por todo lo prometible que estaba buscando el emplazamiento. Si esto era entrinchar o no, porque parecía mojones. Y os aseguro totalmente que cuando he dejado el mapa aquí, mirad lo que he visto. Venga ya tú, si estás sin percutir. Creo que este es un problema. Creo que ese es un problema si estás sin percutir. Por esta parte tenemos el parche conmemorativo del 2019, no, 2020, perdón, de las Brigadas Internacionales para Familiares. Un parche de la República, que también venía. Tres monedas, estas son monedas cartón. Que esto, pues cuando no había metal para producir monedas, se fabricaba estas monedas de cartón, que tenían el valor del sello que llevaba detrás. Esto es cartón, ¿vale? Vaya la marca de la República. Y, pues, unos sellos. Tiene 25, de 10 y de 5 céntimos. Por esta parte, pues tenemos, por orden, una chica de una chapacía antifascista. Esto es una réplica de una medalla del batallón Garibaldi, italiano. Es la mini, hay dos, hay una mini y una tan grande como estas. Pero bueno, es una réplica, vale nada. Esta es una original que conseguí en Polonia. Y se trata de una medalla del batallón Tromboski, de voluntarios polacos. La cinta no es original, porque me la vendieron así la cinta. Ahí se ve más o menos. Y la dieron en el 56, cuando la Unión Soviética, pues, dijo públicamente que sí, que ellos habían enviado soviéticos a la guerra civil española. Esta es una réplica, la versión plata, que se dio posteriormente de voluntarios de las brigadas internacionales con el pin de conmemorativo. La cinta tampoco es original, ¿vale? Esta, si es original, es una de las mejores cosas que tengo. Y se trata de una medalla de las brigadas internacionales de voluntarios que se dio en el 38 y que conseguí en Polonia. Es muy cara conseguirla en España, cerca de los 500 euros. Y, bueno, la cinta no es original. Y el pin de las brigadas y, pues, bueno, es una tienda de las brigadas internacionales. Esta medalla es original, es del año 78 y corresponde a las medallas que se dieron desde la creación de la Unión Soviética hasta la disolución de voluntarios internacionales. Esta en concreto, pese a que es la misma medalla que se le dio a la gente que fue a la guerra civil española, esa en concreto, esta en concreto, es de la guerra de Afganistán, de voluntarios internacionales que fueron a luchar en la guerra de Afganistán, donde estuvo Rusia. Bueno, esto no recuerdo muy bien el nombre, lo voy a poner en pantalla, pero es una réplica, ¿vale? Aún así, las medallas rusas son muy baratas de conseguir. Debajo tenemos estos sellos, son originales, son conmemorativos del año 59 y 60 de las brigadas internacionales y son sellos alemanes. Son bastante difíciles de conseguir porque fue muy limitada y tampoco es muy cara, pero es bastante difícil de conseguir. Esta medalla es una réplica de los supervivientes del campo de Auschwitz polacos. Estos, hay dos versiones, la PLR y creo que la PB. La diferencia es que una es comunista y la otra es liberal. Y bueno, aún así, aquí le he puesto un pinecito de la marca de prisioneros españoles, pero bueno, lo tenía por ahí suelto y ahí quedaba mejor. No obstante, estas son difíciles de encontrar, son bastante caras. Y en Polonia me han enviado dos que están en camino, dos originales, una de cada clase. Y esta pues seguramente la ponga a la venta o en sorteo, aunque es una réplica, pero bueno, al ser tan limitada la gente la pide mucho. Y aquí faltan, que están en camino, no sé si llegan, dos medallas de la victoria rusa con certificado del 47, que fueron las medallas que le dieron a los combatientes después de ganar la Segunda Guerra Mundial Rusia. Pero me la mandaron desde Ucrania y no sé si llegan o no llegan, no lo sé. En la segunda bandeja tenemos cosetas. A ver, esta luga, que ya sabéis que la hice con 3D, ¿vale? No es real ni mucho menos, es una luga alemana, planos original de tamaño original, pintada por mí, impresa por mí en la máquina 3D. Y bueno, pues la tengo aquí de decoración. Voy a apartarla. ¿Qué más cosillas tenemos? Una cruz de hierro no original, pero con Wadering se llama. Estas las estoy buscando, las cruces de hierro, estas dos no son originales, las estoy buscando originales, pero los precios están un poquito disparados. Aquí tenemos muchísimos sellos del Rage, son originales, ¿vale? Tengo como unos 100 originales. Aquí he puesto solo un montoncito. Tenemos dos balas de calibre Luger. No sé si se verá bien esta. No lo sé, pero bueno, ahí pone el Uber, no sé si lo veis. Esto es un Doctag original. Este tengo el certificado de originalidad. Pertenece a la Luftwaffe de un prisionero de guerra alemán, está hecha en aluminio, y pertenece a la sección de comandancia del aeródromo de Puchov. Y bueno, pues este hombre fue capturado y le cambiaron eso por un tag de prisionero de guerra. Solbutz falso, ¿vale? Es falso, de las SS. Solbutz era la tarjeta de soldado que tenían los alemanes. Y esto, pues, su funda no es original y quiero hacerle un Wadering para que, bueno, tenga aspecto. Estas son medallas, bueno, del año 39 y 40 de España, falange y demás. No tienen mucho misterio. Esto es una carta del año 38 de un soldado de la Luftwaffe y esa, bueno, dentro de poco la sacaré en la sección de cartas del pasado. Todavía estoy completando la de Andrés de Lague. Y medalla, pues, como he dicho, esta es falsa. Esta es verdadera. Esto es una cruz al mérito. Y, bueno, pues, me costó bastante barata porque estaba dañado... Estaba dañado esta parte, la anilla que estaba separada de la medalla. Me costó muy barata, pero, bueno, es 100% original. Estas dos también son originales y pertenecen a veteranos de la Primera Guerra Mundial. El rivet este no es original, pero la medalla sí. Tiene marco de FBL, marca de FBL de fabricante. Y es del veterano de guerra, por eso lleva las medallas. Estas no son muy caras de conseguir, la verdad, por si alguien las quiere. Y seguramente vaya a vender una de las dos, seguramente esta. Que esta tiene... Es muy particular, primero porque la medalla, ¿vale? Tiene marcaje B3. Es original en muy buenas condiciones. Y esto es lo importante, que es un botón rivet de formalidad. Que esto se ponía cuando llevaban traje. Y muestra que la persona que la tenía tenía dos medallas. Una de veterano, como vemos el rivet es el mismo. Y luego esta es de una cruz de hierro de la República de Weimar. Con símbolo de espadas. Que solamente la ponga a la venta. ¿Por qué? Para que quiera dos. Y, bueno, aquí en camino también me vienen cartas de prisioneros alemanes. De la espera. Bueno, un casco. Casco que... Bueno, pues le hice las calcas en directo. De los Rangers. Pero el casco en sí es de Vietnam. La diferencia es que en la Segunda Guerra Mundial, el anclaje, o sea, la soldadura del Pipping. La lleva delante y en este caso la lleva detrás. O sea, es original de Vietnam, pero no de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno. Y esto es una caja de municiones española, ¿vale? Es española en cierta manera. Como veréis está todo en español. Pero hay que fijarnos en... Este. E-Mis Systems. E-Mis Systems es la fábrica de municiones de Israel. Por lo tanto, es munición que creo que fue de Irak. Y... Irak, no me acuerdo. No me acuerdo qué conflicto era. Pero es... Pero es... Es... Iraí. Y bueno, pues eso es todo. Voy a dejar el lugar aquí. ¡Ay! Dos cosillas que se me han olvidado. Estas dos medallitas... Creo que se pronuncian... Lo voy a poner aquí. Creo que se pronuncian Wisterhegen. W-W-W-W-E. Y esto es lo siguiente. Os explico cómo funciona. Durante... Durante el mandato de Adolf Hitler. Durante la dictadura de Adolf Hitler. Había muchas familias del partido. Que bueno, necesitaban ayudas económicas. Entonces. Iba la gente por la calle. Con una hucha. Y como la Asociación Española contra el Cáncer. Que van con la hucha y demás. Y pedían dinero. Tú dabas dinero para esa gente. Y... Te daban una... Una medallita. O una figurita. Etcétera. Se llaman W-W. Es muchísimos. Son bastante caros. A mí estos me salieron muy baratos. Por eso los tengo. Pero bueno. Había muchísimos tipos. Y bueno. Tengo esos dos. Habían de figuritas de la Lugbuff. Figuritas de la Wehrmacht. Libritos así en miniatura. Eran como regalitos. A cambio de... Puede dar una ayuda. Y bueno. Pues ahí tengo un par. Así que bueno. Pues poco a poco irá creciendo esto. En la caja también tengo cosas. Pero son cosas relacionadas con mi abuelo. Son otras insignias. Las cuales ya están representadas ahí. Así que no tendría mucho sentido sacarlas. Pero bueno. Espero que os haya molado. Si tenéis alguna duda o una de las cosas que he dicho que tengo en venta. Las queréis ver o lo que sea. Pues me avisáis y ya está. ¿Vale? Un abrazo chicos. Y nos vemos en la próxima. ¡Vale!